Último tramo de nuestras aranoticias de hoy. Durante el 2013 se desaceleraron las inversiones en el sector agropecuario como consecuencia de los cambios en la política fiscal según la Federación Rural del Uruguay. Al realizar una evaluación de lo ocurrido este año, el presidente de la gremial destacó que en el sector se movió menos flujo de capital debido a que el gobierno nunca dio certezas suficientes para invertir. Carlos María Uriarte se refirió particularmente a la instrumentación del impuesto al patrimonio gradamen que surgió ante la comprobada inconstitucionalidad del ICIR. Según el gremialista, la fuerte carga impositiva sobre el sector sumado a la falta de señales claras por parte del Poder Ejecutivo generaron que varios empresarios retrajeran sus inversiones. Por otra parte, Uriarte destacó que otros de los inconvenientes ocurridos en el año que finaliza es que se ha intensificado la brecha que existe entre el campo y la ciudad en el imaginario de la gente. Yo creo que ha sido un buen año dentro de todo, donde la naturaleza nos ha ayudado mucho. Tenemos mercados que siguen respondiendo a los productos que el Uruguay produce. Desearíamos vernos más unidos, desearíamos ver un Uruguay con la camiseta del agro, puesta, orgullosa. No porque seamos gente de campo, sino porque el Uruguay es de campo. Y no nos gusta ver un Uruguay dividido de futuro. Y creo que esa división se ha sido utilizada con fines que no son los buenos. Por eso creemos, nos gustaría ver a un Uruguay orgulloso de su campo. Y bueno, esperamos que el año que viene sea así, que podamos aprovecharlo en este momento y que esas luces que se prenden 2x3 que son cortoplacistas, que buscan algún obstáculo al poder aprovechar este momento, nos referimos concretamente a temas impositivos, cuando apuntan a sacar antes de donde se debe sacar. Nosotros creemos que sí se puede conseguir más fondos para el Estado, pero cuando se brasa el producto, cuando se exporta, cuando se produce más trabajo, por ese lado. Y no oprimir en su nacimiento. Así que un saldo positivo también y apostar sobre todo lo que tiene que ver con culminar con esa brecha que a veces existe en la conciencia de la población uruguaya en torno a lo que es el campo realmente y la división con respecto a las ciudades. Sí, es lo que realmente como hombre de campo desearíamos, porque nos vemos mal interpretada la imagen. Nosotros hemos vivido en Nueva Zelanda mucho tiempo y la verdad que tenemos una sana envidia cuando percibíamos que la gente que vive de otra cosa, que vive en la ciudad, está orgullosa de su gente de campo. Y bueno, nos gustaría ver mucho un Uruguay así. Y sobre todo también viviendo en el campo. El campo tiene mucho para darle a la población del Uruguay en calidad de vida, en trabajo, en educación de sus hijos, en valores. Y de alguna manera a veces sentimos que está de espaldas, no ve todas esas cosas y ve otras cosas que no existen, que son parte del pasado. Ojalá podamos ver a un Uruguay donde toda la gente que vive en la ciudad vuelva al campo, vuelva a educar y a criar a sus hijos. Y busque su forma, no sencillamente como trabajadores, porque uno puede pensar que quiere... No, no, es criar a sus hijos en un ambiente sano, con valores, respeto al trabajo, a la naturaleza. El Uruguay está lleno de rincones donde eso se puede hacer. Y revirtamos una cifra que la verdad que no nos enorgullece en nada, que es el 95% de nuestra población es urbana. Y solo el 5% que damos que vivimos en campaña.